¡Matanga! ¡Matanga! Buenas, buenas. Bienvenidos a la sección de Matanga. Historia y técnicas de la animación. Hoy veremos los Estudios Flesher de Max y Dave Flesher. Además veremos la técnica de animación creada por Max a principios del siglo XX, la rotoscopía. Comencemos. Como vimos en el episodio anterior, uno de los principales competidores de Disney fue Max Flesher, director de Flesher Studios, que produjo dibujos animados para Paramount Pictures. Flesher Studios era una empresa familiar operada por Max Flesher y su hermano menor Dave, que supervisaba la producción de los dibujos animados. Los Flesher obtuvieron el éxito con los dibujos animados de Betty Boop y Bo Peche, siendo la popularidad de este último durante la década de los años 30 tan grande como la de Mickey Mouse, con la creación de club de fans en todo el país en respuesta a los de Mickey. En 1935 las encuestas demostraron que Bo Peche era incluso más popular que el ratón. Sin embargo, durante la década del 30, las reglas de censura más estrictas aplicadas por el código Haze en el 34 exigían que los productores de animación eliminaran el humor subido de tono. Los Flesher en particular tuvieron que bajar el tono del contenido de sus dibujos animados de Betty Boop, que luego se desvanecieron en popularidad. En la década del 30, el estudio también produjo la serie de dibujos animados Color Classics, que intentaron emular el uso del color de Walt Disney, pero no tuvo éxito. Otra serie significativa del estudio fue Talk Cartoons en blanco y negro con las apariciones de Betty Boop, Bimbo y el regreso de Coco el payaso. En 1934 Max Flesher se interesó en la producción de un largometraje de animación poco después del anuncio de Disney sobre el bancanieves. Sin embargo, Paramount desechó la idea. En 1936 Flesher Studios produjo la primera de las tres caricaturas de Popeye en Time Decolor de dos tiras, Popeye The Sailor meets Sinbad The Sailor. Luego en 1937 Popeye The Sailor meets Alibaba Sporty Tips. Y en 1939 Aladdin and his wonderful land. En 1938, después del éxito de Disney con Snow White, Paramount autorizó a los Flesher a producir un largometraje y el estudio se trasladó desde Nueva York a Miami, Florida para evitar sindicatos organizados que se convirtieron en una amenaza para el estudio. Una huelga de cinco meses ocurrió entre los trabajadores de Flesher Studios a fines del 37. Igualmente en 1939 los Flesher produjeron Gulliver's Travels, un pequeño éxito que animó a los hermanos a producir más. En mayo de 1941 los Flesher le otorgaron a Paramount la plena propiedad del estudio como garantía para pagarle las deudas de los préstamos que obtuvieron de ellos para crear dibujos animados fallidos como Stone Age, Gay Beat y Color Classics. Sin embargo, todavía mantenían sus posiciones como jefes de la producción de su estudio. Bajo la dirección de Paramount, Flesher introdujo a Popeye en la Marina y contribuyó al esfuerzo bélico y obtendría más éxito al comenzar la serie de espectaculares dibujos animados de Superman que se han vuelto legendarios y obtuvieron una nominación al Oscar. El éxito que Superman le dio al estudio se vio opacado cuando Dave Flesher comenzara a tener una aventura adúltera con su secretaria de Miami. Esto condujo a muchas disputas entre las semanas Flesher hasta llegar a no hablarse entre sí. En 1941 lanzaron Mr. Back Goes to Town, desafortunadamente unos días antes del ataque a Pearl Harbor, lo que causó que la película fallara en la taquilla. Poco después, Deb Flesher, que aún mantenía su posición como co-jefe del estudio, había dejado a Flesher Studios para ejecutar las caricaturas de Scream Hymns de Columbia Pictures. Debido a esto, Paramount Pictures despidió a Dave C. Mack de sus puestos como jefes de estudio de dibujos animados. Paramount se hizo cargo por completo del estudio Flesher y lo colocó bajo el pliegue de su propio estudio, renombrándolo Famous Studios. Y continuaron el trabajo de los Flesher, comenzaron con Popeye, Superman y Scream Zones, e incluso incorporando nuevas series como Casper, Little Lulu, reemplazada más tarde por Little Audrey, Cartoon, Baby Way, Herman and the Capnik, creados para competir con Tommy Jerry y MGM, y Novel Tunes. La partida de los hermanos Flesher tuvo un efecto inmediato en el estudio. Los dibujos animados Paramount, de los años de la Segunda Guerra Mundial, continuaron siendo entretenidos y singulares y aún retuvieron la mayor parte del estilo y brillo de los Flesher. Después de que la guerra terminara en mayo de 1945, comenzó un declive en la calidad de la historia y la animación que se haría cada vez más evidente a medida que comenzaba la década de los 50, hasta el punto de terminar con la mayoría de los dibujos animados en 1959. En 1958, Famous Studios se encargó de la producción de varios segmentos de la serie animada Félix el Gato y continuó realizando la serie Novel Tunes hasta 1967, cuando fue cerrado permanentemente. Hablemos del innovador Max Flesher para tratar de resarcir el poco crédito que se le dio por sus creaciones. Max Flesher nació en Cracovia, Polonia, el 19 de julio de 1883. Dibujante, caricaturista, cineasta y escritor. Radicado en Estados Unidos, uno de los pioneros en la creación de dibujos animados, autor de Betty Book y de Coco el Payaso, y llevó al cine a Popeye y al Superman animado. También se encargó de realizar innovaciones tecnológicas. En 1917, patentó la técnica de rotoscopía, a partir de la idea de usar fotogramas de cine capturados de la realidad para usarlos como referencias al dibujar animación. Técnica que venía utilizando junto a su hermano Dale en su primer dibujo animado en 1912. En 1919, fundó Fleischer Studios para producir dibujos animados y cortometrajes. Además de la rotoscopía, inventó el rotógrafo, para agregar dibujos animados en películas reales. En uno de sus films, de Coco el Payaso, incorporó a un bandito real. En 1924, hizo los primeros dibujos animados con sonido, usando un proceso de sincronización de Lee DeForest, aunque fue adjudicado a Disney con su corte Steamboat Willie, que se realizó año más tarde. La rotoscopía es una técnica de animación que recurre a una máquina llamada rotoscopio. El rotoscopio es una máquina que permite a los animadores diseñar imágenes para películas. de animación, aunque también puede usarse para realizar efectos especiales. Consiste esencialmente en reemplazar los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados sobre cada fotograma. Así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencialidad del movimiento. expresiones, luces, sombras y proporciones propias de la filmación original que sirvió de base para la animación. A la técnica de animación, mediante el uso de un rotoscopio, también se la llama rotoscopiado o rotoscopado. El soporte de fotogramas original sobre el que se trabaja en un rotoscopiado es, en cine tradicional, una lámina de celuloide transparente, en inglés un cel apocope de celuloide. El rotoscopio fue inventado por Mark Fletcher que lo utilizó para su serie Out of the Inkwell en 1912. Mark Fletcher fue ayudado por su hermano Dave a partir de 1914. El rotoscopio. Tiene una placa de vidrio sobre la que se puede colocar láminas transparentes de acetato o papel. Debajo, un proyector ilumina el fotograma de una filmación realizada en tiempo real y en imagen real. De este modo se puede calcar el contorno de los objetos filmados. Coco the Clown fue animado con rotoscopía y los movimientos del payaso fueron efectuados por Dave Fleischer. Desde el principio del siglo XXI, con la llegada de la revolución digital, la técnica de la rotoscopía se fue abandonando y se fue reemplazando por el motion capture o captura de movimiento. Pero eso es para otro episodio. El rotoscopio fue utilizado en una vasta gama de dibujos animados, siendo los más notables Cap, Calloway y Betty Booth en el inicio de los años 30. Los estudios Walt Disney Pictures utilizaron la rotoscopía en 1937 en Blancanieves y los Siete Granitos para la animación de los personajes del Príncipe y de Blancanieves. En 1939 se recurrió la rotoscopía en la película de Paramount Pictures Los Viajes de Gulliver. Posteriormente, Ralph Baskin utilizó el rotoscopiado en su versión de El Señor de los Anillos en 1978, pero debido a la falta de presupuesto el resultado no fue el deseado. La rotoscopía fue utilizada además con frecuencia como herramienta para revisar los efectos especiales de ciertas películas, por ejemplo en 1977 en Los Sables de Luz de la Guerra de las Galaxias. Un claro ejemplo de la utilización de esta técnica fue el videoclip de la canción Take On Me, que el grupo noruego AHA lanzó en 1984. Se inspiró en el trabajo del arte de un estudiante que había recurrido a la técnica del rotoscopiado. Sin embargo, la primera vez que un rotoscopio fue utilizado en un video musical fue en un video de la banda Klichu de Routine Day. La rotoscopía tiene una técnica análoga en la animación por computadora . El término rotoscopía es ahora usado de forma generalizada para los procesos digitales mediante los que se rediseñan las imágenes sobre la película digital. Para las películas de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Retorno del Rey de 2002 y 2003 respectivamente, los animadores por computadora se vieron obligados por los productores a usar la técnica de captura de movimientos, usando al actor Andy Serkins para todas las animaciones de Gollum, ya que el resultado obtenido mediante simple animación por computadora fue rechazado por incompleto y falto de realismo requerido por este personaje. Otras películas animadas en las que se utilizó esta técnica son Mini de Mucher en 1962, Superman en los años 40, Heavy Metal en 1981 y American Pop en el mismo año, Fire and Ice en 1983, La Sirenita en 1989, La Bella y la Bestia en 1991, Anastasia en 1997, Atlantis el Imperio Perdido en 2001 y en el mismo año Despertando a la Vida. Y también como efectos especiales en Los Pájaros de 1963 y Tron de 1982. También en las series animadas Out of the Inkwell de 1918 a 1929, Poppeche de 1930, What Have We Learned en Charlie Brown de 1983, Master of the Universe, Incluso en Los Simpsons usando la técnica brevemente en el gag del sofá del episodio Barfoot de la temporada 27 de 2015. En videoclips musicales como Yellow Submarine de 1968, Breaking the Habit de Linkin Park y Brothers in Arms de Dire Straits. O en videojuegos como Prince of Persia, Another World o Flashback de Quest for Identity. Eso fue todo sobre este genial estudio. Aunque en próximos episodios seguiremos profundizando sobre la técnica de rotoscopía. Si les gustó, like, suscríbanse, compartan. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio para seguir cuadro a cuadro esta apasionante historia. Chau. 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 Chau.